La recuperación del municipio tras el paso de las tormentas y huracanes de las últimas semanas aún continúa. En entrevista con la titular de Medio Ambiente Nancy Martín Zug, informó que llevan 85 árboles de la campaña Manos Solidarias, que reforestarán la ciudad. Y con los árboles que hemos estado rescatando, en conjunto con Protección Civil y Servicios Públicos, nos hemos estado levantando, plantando a una mejor profundidad, porque muchos de estos estaban muy superficiales. Y bueno, al momento llevamos 85 individuos rescatados. Dicha campaña contempla la siembra de 800 árboles antes de finalizar el año y que comenzaría a principios de este mes. Martín Zug invitó a la ciudadanía y asociaciones a unirse a esta noble causa para la recuperación vegetal del municipio. También reanudaremos nuestro programa de reforestación que estaba en curso a partir de septiembre, regresando de la pandemia. Y para ello vamos a estar lanzando una convocatoria para que se inscriba la población, ya que vamos a requerir de muchísimas manos y de actores de la sociedad civil para poder lograr nuestro objetivo, que ha anunciado nuestra presidenta municipal, Laura Beristay, que es de 800 arbolitos de aquí a finalizar el año. Nos queda muy poco tiempo, por eso sí necesitaremos manos solidarias. Por parte de nuestra dirección, que va a coordinar la rearbolización del municipio, les invitamos a inscribirse. Pueden hacerlo por medio de nuestra extensión telefónica. El número es 877-3050, extensión 10-125, estamos de lunes a viernes de 9 a 5. Entonces pueden llamar a esa extensión para proporcionar sus datos y que los registremos para contactarles cuando reanudemos el programa, que será en noviembre. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.